Con ustedes, el show de la lluvia romántica con El Lobo 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 Punto, punto, original Punto, punto, original Punto, punto, original Punto, punto, original Feliz aniversario, disfruta, baile y goza Porque te traemos el canto de amor y amistad En Cerdinco María, ciudad de la bella durmiente Para que lo bailes viva En la chupia elegante del lobo Con sentimiento Exclusivo Felices fiestas En Santanderita Con sabor Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó Toda la decisión Que me haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque tanto lloré por tu amor Que al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero allí yo no puedo Para la familia Baile Para Miguel Baile Para Miguel Baile Un abrazo por ahí Con sabor Y todo el mundo Y todo el mundo Con la mano para arriba Para arriba Para arriba Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir disfrutando Porque aquí está la historia De la lluvia peruana Con suelita rollo Lobo te canta Salud, salud Salud, salud Que disfruta Que disfruta Brinde Que disfruta Brinde Me necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Que al final no te encontró Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Porque aquí está el artista del pueblo Y hoy lo confirmamos Que hoy este hermoso público Porque tanto lloré por tu amor Que al final no te encontró Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Pero no puedo más No puedo más sin ti Porque eso es la lobomanía Que viene recorriendo todo el Perú Rúndalo Ok Vamos a comenzar a regalar a todos los recursos públicos Porque el día de hoy nos están demostrando alegría, felicidad Y queremos regalar a la chica más alegre ¿Dónde es el grupo de mujeres más alegre? ¿Dónde es el grupo de mujeres más alegre arriba? ¡Gradia, el escenario! Y la mano para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba El grupo más alegre con la mano para arriba El grupo más alegre con la mano para arriba El grupo más alegre con la mano para arriba El grupo más alegre con la mano para arriba ¿Quién quiere su lobito? ¿Quién quiere su lobito por ahí? ¿Por aquí? ¡Chicas, un brito para el lobo! El sentimiento Inclusivo Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos Los labios que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Fuiste Mi último amor Fuiste Único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Único amor Ay, 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 ay Único amor ¿Dónde están esos amores de ayer, hoy y siempre? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos los labios que he besado De todos mis amores de ayer, hoy y siempre se quedaron grabados Fuiste 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 Tu último amor Fuiste Único amor Fuiste Tu último amor Fuiste Único amor Ay, 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 ay Único amor Y todo el mundo en las manos La mano es arriba La mano es arriba Pájalo Loica Me han pasado ya las cosas y tú estás en mí siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor no recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olviden, no, no se olviden, no Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olviden, no, no se olviden Primer amor, primer amor, primer amor No se olvide, no, no se olvide, no, no Primer amor, primer amor, primer amor No se olvide, no, no se olvide Nos salve, básalo Quiero saludar con mucho cariño El día de hoy, un abrazo grande A todas las agrupaciones que tuvieron en este escenario En este bonito, maravilloso y lujoso escenario A todos mis compañeros artistas que pasaron por aquí Un abrazo grande, de todo corazón Recuerden que la música sirve para compartir Y no para competir Ya, las estrellas están en el cielo Nosotros estamos en la tierra Tenemos la misión de hacer divertida a la gente Así que, un abrazo para todos mis compañeros artistas Que pasaron por aquí Con mucho respeto, con todo cariño A nombre de este humilde servidor, José Luis Arroyo El Lobo 36 años en los escenarios Ya estoy a punto de retirarme ya por si acaso Nos piden loco por ti Nos piden loco por ese metro Ya Para todos los artistas que están presentes también Un abrazo grande Sigan adelante Sigan sus sueños El que persigue sus sueños lo consigue Ah, ya saben Así que Nunca olviden que las estrellas están en el cielo Nosotros estamos aquí en la tierra Así que Los pies siempre sobre la tierra Eh, ya lo saben Y si no Ok, señoras y señores Vamos a disfrutar de las canciones de todo Arriba, arriba mi gente Disfruten Con sentimiento Exclusivo Con el corazón enamorado Si sabes que estoy loco por ti Por el que llegaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que Me querí Por el que juegas así Con mi sincero amor Vengaste herido Me enamorando corazón Qué lindas chicas Se han venido Qué bonitas Ay, ay, ay ¿Dónde están las chicas? Punto original Arriba mujeres Arriba, arriba A festejar Y desde que Deje de aparte Si sabes Que estoy loco por ti Por el que llegaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que Me querí Por el que juegas así Con mi sincero amor Vengaste herido Alguien a morar Tu corazón ¡Échale! ¡Esa vueltecita como es! Y las manos arriba Las manos para arriba Las manos arriba Las manos para arriba Bailar Y a gozar Con el único y original José Luis Arroyo El Lobo Para ti Cinco aniversario Punto original ¡Feliz sexto aniversario! Para Miguel Valle Un abrazo, Miguel ¡Salud! Pides que déjeme aparte Si sabes Que estoy loco por ti Por el que llegaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que Me querí Por el que juegas así Con mi sincero amor Tengas herido Por el que enamorada Con tu corazón ¡Vamos allá por ahí! ¡Salud para las chicas de Bélgica! ¡Arriba, arriba! ¡Viva el amor! ¡La alegría de vivir, señores! ¡Disfrútenlo! ¡Ok! ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? ¡Arriba, en las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se la febo, el tiburón, el tiburón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se la febo, el tiburón, el tiburón! ¡No parezco! ¡No parezco! Chocolate, chocolate, chocolate Peja de la piel, canela, peja de la piel Chocolate, chocolate, chocolate Peja de la piel, canela, peja de la piel Muy bienvenido para Miguel Valle Vamos a seguir así con toda la alegría Disfrutándonos Para el que es Raye Con mucho cariño La gente de Gacucho La gente de Brahe Que es amigo Un abrazo Para mi amigo Paolo Arroyo Aceite la patrona Para la gente de Copalpa Para la familia sueleita Que ha venido con su esposo La doctora Se gusta Claro que sí He visto llorar mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque él se fue y no volvió Porque él se fue y no volvió La grande era su pena Que a Dios me pedía llorar Que acabé y a su correr Por ese amor Que hoy día se fue Por ese amor Que hoy día se fue No llores mucho Mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él No me importa Hoy puede volver De perdonar De mucho olvidar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuálse ahora se va? ¡Va! ¡Va! ¡Viva, rama! ¡Va! 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 Para mi amiga Rosa Tamara He visto llorar mujer, tu cara estaba mojada, eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió, porque se fue y no volvió Tan grande era su pena, que a Dios le pedía llorar, que acabe azul con él Por ese amor y un día se fue, por ese amor y un día se fue No llores mucho mujer, puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él, por ese amor puede volver Te perdonar, te voy a olvidar Si un día te fuiste con él, no importa, hoy puede volver Te perdonar, te voy a olvidar Música Chicas un grito Que vive el amor La alegría de vivir Por amor se sufre Pero se atreve también Gracias cariño, por haberte amado Por los buenos tiempos, que pasé contigo Y gracias mi vida, pero antes de irme Dame un beso y ve, sin mirar atrás Música Si te vas, te haré Si te vas, te haré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, te haré Me está partiendo el alma Pero vente ya Solo vente ya Música Gracias cariño, por haberte amado Por los buenos tiempos, que pasé contigo Música Y gracias mi vida, pero antes de irme Dame un beso y ve, sin mirar atrás Música Si tú ya no me amas Si te vas, te haré Si te vas, te haré Me está partiendo el alma Pero vente ya Solo vente ya Música Adiós amor Que te vaya bien Solo recuerda que siempre te amaré Música Y gracias cariño, por haberte amado Por los buenos tiempos, que pasé contigo Música Y gracias mi vida, pero antes de irme Música Dame un beso y ve, sin mirar atrás Música Adiós amor Adiós amor Música 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 ¡Y que viva la sondería! ¿Quién quiere su lobo? ¿Quién quiere su lobo? ¿Quién quiere su lobo? ¿Quién quiere su lobo? ¡Una bulla! Vamos a seguir disfrutando Porque la elegancia no se pierde Y aquí te presenta José Luis Arroyo Lugo Con cada uno de sus éxitos Aléjate de ti Por el amor que viste Tú juraste amar y me eternamente Diciendo mi amor, amor, amor No eres todo para mí Tú juraste amar mi quererme eternamente Diciendo mi amor, amor, amor No eres todo para mí Me engañaste y te burlaste Has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste Me bromsaste mi corazón Me engañaste y te burlaste Has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, te trozaste mi corazón Alejate de mí Alejate de mí Por el amor que dijiste que no me loco antes Tú juraste amarme eternamente Diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí Tú juraste amarme y querer eternamente Diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, te trozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, te trozaste mi corazón Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba Vamos a disfrutar así Porque el día de hoy se baila y se goza El aniversario del aniversario de punto original Diciendo mi amor, me engañaste y te trozaste mi corazón Diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste el rosal de mi corazón Me engañaste y te burlaste el rosal de mi corazón ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¿Dónde están los fieles? No, 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 tienen que ser sinceros, por favor ¿Dónde están los fieles? ¡Mujeres! ¡Varones! ¡Mujeres! ¡Varones! La mano arriba a toda la gente fiel que el día de hoy Ha venido a bailar con la cumbia poderosa de lobo Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura mamita rica Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura mamita rica Baila, loza, no la chumbia, del lobo Para el doctor Segundo Hacho La gente Cayetano Para su lengua Segundo Hacho Se nombra Yastin Rojas Con sentimiento Exclusivo Hoy quiero beber Hace borracha Hace borracha Porque aquella ingrata Ha destrozado mi corazón Perdóname, madre Por el obedecerte Cuando me decías Esa mala mujer No merece Ni siquiera tu amor De rabia y dolor y oro Porque siempre fui engañado Quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo Contener El dolor Que llevo en mi corazón Quisiera ocultar mis lágrimas Para no llorar Pero no puedo No puedo más sin ti Con sentimiento Para tu corazón enamorado Hoy quiero beber Hace borracha Porque aquella ingrata Ha destrozado mi corazón Perdóname, madre Por no merecerte Cuando me decías Esa mala mujer No merece Ni siquiera tu amor De rabia y dolor y oro Porque siempre fui engañado Quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo Con sentimiento Donde el dolor Que llevo en mi corazón Un abrazo Un abrazo para mis amigos de MH Producciones Van a curvar Por eso En el Paso San Vaya También me sembra Pedrito Paduro Para la gente Pisa en estrés Para toda la gente En la selva Y las manos arriba Las manos arriba Donde están los hinchas Del lobo Y los pinchas Del lobo Con las manos Para arriba Para arriba Que levante la mano A la gente Que le guste el lobo Que levante la mano A la gente Que le guste el lobo Ese lobo que te pone rica Ese lobo que te pone a gozar Y que te pone a vacilar Que levante la mano A la gente Que le guste el lobo Que levante la mano A la gente Que le guste el lobo Ese lobo que te pone rica Ese lobo que te pone a gozar Y que te pone a vacilar Ya la toro, a bailar, yo me lobo Chicas, un grito Saludos a todos nuestros grandes amigos Paulito Arroyo Quiero saludar con mucho cariño el día de hoy A mis amigos de NH NH Producciones Con mucho cariño Para mis amigos de Paracurban Corporación Janel Corporación Janel Con mucho cariño, un abrazo grande Para NH Producciones Para Paracurban Corporación Janel Con mucho cariño Para las chicas que pidieron esta canción Disfruten Diviértase Brinden ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Gloria Mi dolor Mi dolor Tú juraste Amarme eternamente Yo te di Todo mi amor En cambio tú Me pagaste con mentiras El dolor Llegó en mi corazón Al saber En mi engañado Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Trindezas y dolor Tú juraste amarme de la fe Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras El dolor llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Qué dolor llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Música Muy bien ¿Dónde están todas las mujeres empoderadas? ¿Dónde están las mujeres que mandan en la relación? ¿Las mujeres que mandan en casa? ¿Dónde están las mujeres que tienen pisado al enamorado? La mano arriba de las mujeres La mano arriba de las mujeres Cantan conmigo y se mueven Dale, dale, jala, jala su palo Dale, dale, jala, jala su palo Dale, dale, jala, jala su palo Bien Quiero saludar con mucho cariño el día de hoy A todas las personas que han venido de diferentes partes de Perú Se encontraron aquí en Lima Se vinieron a este concierto grande Muchas gracias La gente de la selva de Bucalpa, Iquitos Qué lindo Iquitos, la isla bonita Tienen que visitar Iquitos Primero conlojan el Perú Después váyanse por el mundo El Perú tiene sitios muy lindos Paisajes muy lindos Visiten Iquitos Visiten al frío y al fuego Lo máximo En Iquitos Viene maestro cuando gusten Dale para allá Dúlzalo, dúlzalo Esa huetecita como es Agarra tu maleta sin pareja No quiero verte más Llévate tu pelo No quiero verte Ya descubrí Tu pelo Estabas Y te querías Sin tenerte nada Lo que te amaba Yo te adoraba Y te adoraba Es la línea más Un viento por ti Un viento por ti Que pena me dabas Cuando te besabas En esto pensabas No te tratabas más Cobriendo por él, yo viviendo por ti Hacerte el amor, no hay mucha valor Cobriendo por él, yo viviendo por ti Ninguno de los dos será feliz Que no dejará su familia por ti Vamos a bailar, a bailar Porque aquí está la lluvia de colección La lluvia que te encanta y no se desarrolla la voz Acá está tu padre, no quiero verte más Se baje tu velero No quiero ver, ya descubrí tu juego La basada, me reías en mí Sin tener piedad Y yo que te amaba, yo que adoraba Cada día más Hacerte el amor, hacerte el amor Y en el alma me daba Cuando te besaba, tenía tu pensada He tratado mal Cobriendo por él, yo viviendo por ti Hacerte el amor, no hay mucha valor Cobriendo por él, yo viviendo por ti Ninguno de los dos será feliz Y no dejará su familia por ti ¡Qué bonito! ¡Felices fiestas! 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 NH Producciones que están el día de hoy haciendo todo lo que se refiere a la producción audiovisual, un abrazo para ellos NH Producciones se impone en todo el Perú viene maestro cuando guste para ustedes Tomo una cerveza para embriagarme quiero emborracharme para se olvidar ese trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor ese trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor Elusivo Con sentimiento Te lo digo yo El globo Ahora y siempre Tú lo sabes Tomo una cerveza para embriagarme quiero emborracharme para se olvidarte ese trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor ese trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor ese trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor ese trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor y todo el mundo la mano para arriba en la chalita arriba bailando y todo el mundo logra y todo el mundo y todo el mundo y todo el mundo cura mi dolor cura mi dolor tomo una cerveza para embriagarme quiero emborracharme para se olvidarte ese trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor es el trago amargo es el trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor es el trago amargo disipa mis penas disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor es el trago amargo disipa mis penas calma mi tormento cura mi dolor voy a hablar y disfrútenlo disfrútenlo porque hice las canciones que me encantan y la voz de José Luis Arroyo Lobo y esta saludo para Arturo para Dani Cairo para Daisy la familia Núñez Wally saludo para Salomé Wally para Yanet Artur Anida Nequet saludo para ustedes con mucho cariño que hoy nos están acompañando donde están las parejitas donde están los enamorados donde están las chicas que están con su novio y la mano arriba para arriba para arriba para arriba mi gente Salomé Sotil Eventos mucho cariño para todos ustedes Sotil Eventos así que señoras y señores seguimos bailando con la cumbia original de Lobo felicidades felicidades y ahora sobre el mundo y las manos y las manos di nacela pan pan chenita pan 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 Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que en este día es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan, para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Allí son las doce y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que en este día es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan, para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado con mi botella en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Hay el amor Y todo el mundo Y la mano Y la mano Los solteros Las solteras Encima Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicita Pero tú no estás presente Y pensar que en este día es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado Con mi botella en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Muy bien Vamos a seguir bailando, por favor Yo quiero ver cómo bailan las mujeres Las mujeres, las mujeres Cómo bailan, cómo bailan, cómo bailan ¿Dónde están las gatitas? ¿Dónde están las gatitas? ¿Dónde están las diablitas? ¿Dónde están las gatitas? Una gatita que le gusta El momo con todo los balos a la bella Una gatita que le gusta El momo con todo los balos a la bella Mueve la colita, gatita rica, mueve la colita Y mueve la colita, gatita rica, mueve la colita Y mueve la colita, gatita rica, mueve la colita Y mueve la colita, gatita rica, mueve la colita Bien, como siempre poniendo la alegría a las mujeres Disfrutando, bailando y gozando Porque la vida es una Y hoy, te cantamos Felicen fiestas, felices fiestas Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros ¿Por qué no dijiste que eras ajena? Ajena Porque cuando miraste mis labios Porque cuando miraste mis labios Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Ajena, ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis labios Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Adime dónde están tus ojos negros Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Ajena, ajena ¡El nano, el nano, el nano, el nano! Arriba la mujer, arriba la soltera Soy soltera ¡Muerte! Soy soltera ¡Que viva la soltería! ¿Y dónde están los varones solteros? Los hombres que todavía no consiguen el amor de su vida Los hombres que están enamorados de la chela Ahí Vamos a bailar Esto continúa Con el único y original Gonzalo Isarro y el Lobo ¡Disfruten! Gonzalo, Gonzalo ¡Con sabor a la selva! ¡Vámonos ahí! Si tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que nos pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día Felicidades Te venciamos Felicidades Por tu día Felicidades Te venciamos Felicidades Para Alex Para Alex Hoy estamos amigos de Alex Un abrazo grande y con todo cariño Muchas gracias por venir Gracias, gracias Alex ¡Qué bonito! ¡Felicidades 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 Aunque larga la vida, ya cariñito, te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Aunque larga la vida, ya cariñito, te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Por tu día, felicidades, te deseamos, felicidades Por tu día, felicidades, te deseamos, felicidades Por tu día, felicidades, te deseamos, felicidades ¡Feliz sexto aniversario! ¡Punto original o mejores! Muy bien, ¿se cansaron? ¿Dónde está la gente que está bailando, se está divirtiendo? Arriba, arriba, salud, salud, por favor Voy a regalar estos dos peluches a la persona que cante más fuerte conmigo esta canción Así que, bien Por la NH, producciones ¡Inclusivo! Pueden abrazar a su pareja Abrazar a su pareja, no tengan vergüenza El beso es la demostración más grande del cariño que siente una persona por la otra No esperen estar en el hotel recién para besar a su pareja, por si acaso Dice así Júrame, 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 júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame, mi amor, que no me dejarás Júrame, mi amor, que siempre te amarás Júrame, 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 júrame Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame, qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame mi amor que no me dejarás Júrame mi amor que siempre me amará Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame Júrame que tu amor será para siempre Júrame, 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 júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame, qué bonito es amarte, qué bonito es besarte Júrame mi amor, que no me dejarás, júrame mi amor, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame Júrame mi amor, que no me dejarás, júrame mi amor, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame El musivo, con sentimiento Oye, Jalito, esta canción para todos los enamorados Para todas las chicas, los caballeros que creen el amor Las manos arriba, las manos arriba Y donde sea la chica, la mujer, la mujer es arriba ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Lo mata en el nebo y no se bota Y yo boteaba aquí con esa nota La vida y rebota, rebota, rebota ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Te mete en el nebo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y dedica Nalga y dedica Nalga y dedica Ahora Y muévete, muévete Y muévete, muévete Y muévete, muévete Y muévete, muévete ¿Oíste? Para todos ustedes que el día de hoy están disfrutando Traemos las canciones que te encantan de José Luis Arroyo Lobo Así que Sigamos festejando este sexto aniversario De Punto Original Está permitido llorar Siéntelo Ahora para mí Esta canción es así Seguido tanto Tú dices que ya no me quieres Que el amor que sentías por mí Se acabó Y pensar que siempre decías Que sería el amor De toda tu vida De toda tu vida Yo brindando por ti Te quiero tanto, mi amor Como te quiero Como te quiero Te quiero tanto, mi amor Un abrazo para mis amigos de NH Producciones ¡Vamos ahí! 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 Cada día que pasas Solo pienso en ti Sufrirás en que mis ojos Lloren tanto por ti Te quiero tanto, mi amor ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Esclusivo! ¡Esclusivo! Salud especial para la familia Saravia Saludos para la gente Tico María Saludos para Katy también Nuestros amigos musicales Sonido 2000 De Tarapoto Ya se viene el carro rojo Señoras y señores Tenemos que seguir así Con toda la alegría Porque ustedes se lo merecen Por ser un público maravilloso Para la simpática Gabriela Que ha venido Con mucho amarillo Un abrazo Seguimos bailando Y aquí salen las canciones Que te encantan Las canciones que salen En tu corazón ¡Afrúntalo! Sin querer Me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos Muy tristes Lloraron por ti Recordé Lo que ayer nos hicimos Las promesas de amor Que escuché Ahora llevo a la vez en mi ser ¿Por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor Que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esta noche de amor y placer Me tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tus promesas de amor Allí no ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron tus promesas? Tu promesas de amor Lleva a mi Sin querer Me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti A ver, porque ayer no hicimos las promesas de amor que escuché No las llevo guardadas en mi ser, porque será ¿Dónde está la promesa de amor que ayer y nos hicimos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tus promesas de amor, allí donde está Oye, qué rico Ay, esos amores, esos amores Amores que el día de hoy están aquí bailando, disfrutando, señores Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Esta noche los comieron, levante los brazos, los guachitos no tienen paso Esta noche los comieron, levante los brazos, los guachitos no tienen paso Esa noche los comieron, levante los brazos, los guachitos no tienen paso Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Muy bien Queremos seguir así bailando, disfrutando A ver si alguien nos alcanza tu celular que no se ve La simpática Rosa Tamara que ha venido con mucho cariño ¿Tu amiga cómo se llama? Cati Cati, Cati, Cati chévere, salud A secas, están tomando agüita, agüita Y ahora Este es un disco de oro de Gonzalo Desarrollo Lobo ¿Cómo se venido? Con los amigos del Cusco ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 Y dice, dice Si tu me calientas, si tu me provocas papi, pasate que aguanta Si tu me六ando hazlo, entrego el体 y duro Si tu me provocas papi, pasate que aguanta Si tu me calientas, si tu me provocas papi, te das tu Duro, duro NUY DURO NUY DURO NUY DURO NU Y DURO ¡Sopi! ¿Cómo está? Tranquila, chicas. Esos gritos los pueden hacer más tarde, por favor. Ahí, en las cuatro perillas. Nos pido una canción que quiero complacer con todo cariño. Un abrazo. La chica cómo le gusta cuando dice duro. Cómo le gusta. Vamos a ver. Esta canción. ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Mi viejita me dice No acabes tu vida Hijo mío Venga, el licor Mi viejita llorando Me suplica Hijo mío Venga, el licor Por un amor Que engañó mi corazón Busco el licor Para olvidar Y me bebé Con el licor Trato yo Llegar mis penas Pero no puedo Y la quiero más y más Y la mano para arriba Moviendo la cintura ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Para ti mamá Mi viejita Mi viejita me dice Hijo mío Hijo mío Hijo mío ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Hijo mío Deja, el licor Mi viejita Mi viejita llorando Me suplica Hijo mío Deja de beber ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Por un amor que engañó mi corazón Busco el licor para mirarme de ella Con el licor trajo yo a mi espera Pero no puedo y me quiero más y más M.H. Producciones Qué bonito, qué sabor M.H. Con un amor que engañó Mi corazón Busco el licor para mirarme de ella Con el licor trajo yo a mi espera Pero no puedo y me quiero más y más En Chupa Chupa Para todo este hermoso público Para todos y aquí a uno de ustedes que han venido a festejar Este sexto aniversario de punto original Para todos nuestros hermanos de punto original Para todos los trabajadores Para toda esta gran familia Que el día de hoy está festejando su sexto aniversario Felicidades a seguir disfrutando, bailando Porque hoy ya en el escenario Está la cumbia romántica Son amores, se viene Desde Huancayo Dolce es viviendo Que bonita pareja para un abrazo Para esa pareja que está por aquí A la cumbia romántica Son amores, siempre queridas Y mi amor Un verdadero amor Y nació en mi corazón No sé si me quisiste Pero yo si te quise Yo te quiero Y no puedo olvidarte Y hoy al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Volver a comenzar nuestro amor Pero es, es imposible Lloro al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Volver a comenzar nuestro amor Pero es, es imposible Vamos a seguir así bailando Infrutando De cada canción de éxito de José Luis Arroyo Y la mano arriba, arriba, arriba Sabe si me querías y mi amor Tu verdadero amor Y nació en mi corazón No sé si me quisiste Pero yo si te quise Yo te quiero Y no puedo olvidarte Y hoy al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Volver a comenzar nuestro amor Pero es, es imposible Pero es, es imposible Lloro al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Volver a comenzar nuestro amor Pero es, es imposible Pero es, es imposible Con todo esos amores Con todos esos amores Esos amores Esos amores Que a pesar de las dificultades Están juntos Ya sabes, si me querías, dime amor Un verdadero amor que nació en mi corazón No sé, si me quisiste, no quiero yo Si te quise, ya te quiero y no puedo Para invitarme ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? Y ahora Que bonito Pero no Pero eso Lloro al recordarte Quisiera volver el tiempo atrás Volverá a comenzar nuestro amor Pero es Si vos, si me Voy a escuchar Que bonito se goza por ahí Gracias muchachos, muchas gracias Así se goza hermano, así se baila Salud 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 Que listo, que maravilloso estamos disfrutando Como tiene que ser con todas las canciones ¿Qué tenemos preparado? Lloro al recordar Lloro al recordar Vamos a bailarlo Lloro al recordar Lloro al recordar Suéltame Suéltame Déjame vivir Tú me tienes bien amarrado Tú me dejes de respirar Tus celos me vuelven loco Quiero vivir así Los cariños La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Y las manos arriba, las manos arriba Eso Dime que tienes corazón Te estás sufriendo Dime que tienes corazón Te estás llorando Dime que tienes corazón Te estás sufriendo Dime que tienes corazón Te estás llorando ¿Por qué te dejaste ayer? Dame en marcha ¿Por qué te metas y no sufriste de querer? Hoy que estás lejos sabes bien De la pata del rojo Y amar dile que la quiero es tu mujer Dime que tienes corazón Me estás sufriendo Dime que tienes corazón Me estás llorando Homenaje a mi tío Johnny Orozco En tu conecta Vamos, Lé El rupiado Y se lo bailé Y movido a la cintura Y las sonderas, las sonderas, querido Y movido a la cintura, la cintura, la cadera Y como baila Sondera, 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 mano arriba Por ella Y cogido Si un amor se va Se vaya nomás Lo cantamos A aquella muchachita que yo dejé Eres una flor que no olvidaré Aquello no te supo que yo miré Por mi cariño quizás llorará Aquello no te supo que yo besé Por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordará Siento dolor Siento dolor Por su amor No te olvidarás, no te olvidarás Tú se cae en mi flor No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita No te olvidarás, no te olvidarás Tú se cae en mi flor No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita No te olvidarás No te olvidarás, no te olvidarás Tú se cae en mi flor No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita No te olvidarás No te olvidarás, no te olvidarás Tú se cae en mi flor No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita Mi muchachita ¡Cardito! ¡Así se baila! ¡Vamos con piezo! ¡Eso! ¡Ah! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A 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 bailar! ¡Feliz aniversario ¡A bailar! 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 Dicen que él te hace muy feliz que sus besos han hecho que te olvides de mí que te ha vuelto ilusionar que te volviste a enamorar Dicen también Dicen también que te hiciste amar que mirando tus ojos te he visto llorar y que el retrato te gustó que fingiste romper Lo que te ha vuelto Me encuentran que no me has podido olvidar que te han visto acariciar al peluche que te regalé que te ganan llanto al ver si vi el perfume de mi ropa Que en tu caso olvidé Dice que, que estoy muy feliz Que sus besos han hecho que te olvidaste Que te es malo ilusionar Y te volviste a enamorar Dice también Que finges amarillo que mirando una foto te he visto llorar Y te arretando de los dos Que finges te romper Recuerda que no me has podido olvidar Te he visto acariciar El peluche que te regalé Que te gana llanto al recibir El perfume de mi ropa Que tú que a mí te pides ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! Muchas gracias ¡Los amigos! El peluche se va, se va por ahí Por el medio Arriba, arriba Por el pasado, por ahí Por allá Arriba, arriba Y la manos arriba La manos arriba, arriba, arriba ¡Gracias! ¡Me dice la orquesta del loco! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video